La novena edición del tazón de estrellas en baja regresó a Cetis Universidad Campus Tijuana el pasado 16 de diciembre. El estadio Margarita Cesarán de Fimbres fue sede del encuentro de fútbol americano colegial más importante de Norteamérica, espacio que logró recibir a más de 2.000 asistentes de México y de Estados Unidos, así como medios de comunicación de ambos lados de la frontera. Más de 100 de los mejores jugadores de los dos países, así como un distinguido equipo de cocheo, arribaron a Tijuana desde el pasado 9 de diciembre para iniciar seis días llenos de entrenamientos y capacitación en busca del éxito, además de actividades como recorridos turísticos por la ciudad, compartir tiempo con los reporteros, una sintonía especial al juego profesional de lunes por la noche y la Navidad Mágica, posada mexicana donde convivieron con 50 niños de Terrazas del Valle y Maclobio Rojas. Los deportistas también disfrutaron de la atención y servicio de distinguidos espacios de descanso en la ciudad, así como de excelentes cenas a cargo de nuestros patrocinadores. Entrando en materia del encuentro, el equipo mexicano remontó de manera épica para vencer al escuadra estadounidense por 28 puntos a 24. La primera mitad del tazón se pintó de azul, rojo y blanco al irse los estadounidenses con la ventaja de 18 a 0 al medio tiempo y luego extenderla con otros seis puntos, pero los representantes de la Liga Premier cerraron filas defensivas en la segunda mitad con presión al pase y el ataque reaccionó a tiempo con insistente avance terrestre y el control del reloj. Fue entregado el trofeo como jugador más valioso al corredor de los aztecas de la UTLAB, Kevin Correa. Otros jugadores destacados fueron Diego Ruiz Gómez, Robin González y Johans Razo. Por el equipo Stars and Stripes hay que mencionar a William Woods, Chase Burton y Alex Raynor. Fue así como la novena edición, conocida como el partido del desempate, se la llevó la selección con Adep, logrando obtener cinco triunfos en su historia. En todo momento, el ambiente y respuesta de la afición en el tazón de estrellas en baja se mostró al máximo, logrando así ser otra vez una fiesta deportiva importante de este 2017 en el noroeste de México. El Comité Organizador, integrado por CETIS Universidad, la Comisión Nacional Deportiva Ciudiantil de Instituciones Privadas y Global Football, agradecen a cada uno de los patrocinadores su confianza y a los asistentes que disfrutaron de un evento lleno de emoción y de entrega. ¡Gracias!